En estos momentos está promulgando la ley que regula las características básicas del dinero electrónico. Indicar que el mandatario ha señalado que esta ley va a beneficiar a la población que vive en las zonas más alejadas del país que no cuenta con un acceso al sistema financiero para hacer sus transacciones. Ha señalado también que esta es una forma de apoyar a estas personas para también la formalización, puesto que el dinero electrónico será un instrumento para este objetivo. Ha indicado también el jefe de Estado que esta ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera forma parte también del objetivo del gobierno de inclusión social. Hasta aquí la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno en el Salón Dorado. Retornamos a estudios y continúen con nuestra programación. Buenas tardes.